Presentamos una propuesta al Festival de Doma, a la asamblea que se va a realizar próximamente en julio, pidiendo una modificación del estatuto en algunos puntos que consideramos que necesitan una revisión. Por ejemplo, considerar el ingreso en forma gradual de otras instituciones públicas educativas de la zona de Jesús María, de Colonia Caroye y de Sinzacate. Pensamos que ya es hora también de ir pensando en introducir estas escuelas que tienen las mismas carencias, las mismas necesidades de nosotros. Para eso requiere trabajar en el presupuesto, reducir costos del festival. Hay un costo muy oneroso que tiene el festival. Empezar a reducir los costos para que la torta sea también mejor para repartir y empezar a también estudiar la distribución de utilidades, que es otro punto. Nosotros hemos hecho esta nota, esta propuesta, que tiene que ver con la inclusión educativa, que tiene que ver con limitar también la permanencia de las personas. Las personas que están en el festival, sé que aman el festival, lo adoran y dan mucho tiempo de su vida por el festival. Yo felicito y las aplaudo, pero también tenemos que poner un límite a la permanencia. Eso va a oxigenar también las instituciones, va a permitir que entren otras ideas y va a permitir el recambio, el recambio de las personas. Y no es que no, con esto no decimos que no pueden volver más, pueden ser reelegidas a través de dos, tres, uno, un periodo, pero necesitamos también limitar esa permanencia. También respetar la soberanía de las instituciones educativas. Nosotros conocemos a los postulantes, conocemos a los postulantes, no es que viene una persona acá y nosotros lo mandamos al festival. Entonces, si las personas que nosotros postulamos para ocupar cargos en el festival, sabemos que son personas idóneas, sabemos que son personas responsables, por ahí obviamente sí, también está el límite de equivocarnos. Pero si nosotros dejamos de nombrar una persona por un periodo de tiempo, no quiere decir esto, que después desde el mismo seno del festival o esa misma persona vaya deambulando por las escuelas y casualmente cae en un paracaídas en otro colegio. Y apuntan a esas instituciones más chicas, que tienen poca representatividad, que tienen pocos padres, y ahí caen estas personas que a veces, a nosotros nos ha pasado, no es una vez, ya nos ha pasado en otras oportunidades, personas que nosotros no designamos como postulantes en un periodo, automáticamente caen en otro colegio. Eso es una acción inmoral, eso es una acción inmoral. Hay que respetar la soberanía de las instituciones educativas. La posibilidad de reducir la cantidad de secretarias, ¿no? Hay secretarias que no están cumpliendo con el rol que tienen asignado, entonces también puede haber secretarias y demás, también eso lo estuvo mencionando el presidente en su momento, hay que ir reduciendo. Nosotros en las cooperadoras pasamos en un momento de una ley que teníamos como 15 miembros a tener 5 miembros. Bueno, hay que empezar a mejorar eso también. Menos gente, rever también y revisar el rol de cada una para empezar a trabajar mejor. Esta propuesta que ha hecho el IP en 165 no tiene nada que ver con criticar ni con ir en desmedro del trabajo que han hecho las personas del festival. Esto es para mejorar. Yo felicito a la comisión por el éxito que han tenido en la última edición, con 52 millones y algo de rédito. Perfecto. Empecemos a mantener ese nivel.